Música Los respiradores y las mascarillas quirúrgicas son dos tipos de equipo de protección personal, PPE por su sigla en inglés, que se utilizan para proteger a los empleados en ámbitos sanitarios. Una mascarilla quirúrgica no es un respirador y es una distinción importante que usted y su empleador deben comprender. Entonces, analicemos las diferencias significativas entre un respirador y una mascarilla quirúrgica. ¿Qué es un respirador? Un respirador es un tipo de equipo de protección personal diseñado para reducir su exposición a los contaminantes transportados por aire. Los respiradores se presentan en diferentes tipos y tamaños y el respirador que usted utilice debe ser seleccionado individualmente para adaptarse a su rostro y proporcionar un sellado hermético. Un sellado apropiado entre el rostro y el respirador obliga al aire inhalado a salir por el material filtrante del respirador y no por los espacios que queden entre el rostro y el respirador. Si su supervisor le exige utilizar el respirador, este debe estar certificado por el NIOSH y debe ser utilizado en el marco de un Programa de Protección Respiratoria Integral, conforme a la Norma de Protección Respiratoria de la OSHA, Artículo 29 CFR 1910.134, que incluye, mas no se limita, a la evaluación médica, a la prueba de ajuste y a los elementos de capacitación. Los respiradores se utilizan de manera rutinaria para proteger a los profesionales sanitarios contra las enfermedades infecciosas que se transmiten por aire, como la tuberculosis, el carbunco, el síndrome respiratorio agudo y grave, el Hantavirus, porque protegen tanto contra las partículas grandes como contra las pequeñas. ¿Qué es una mascarilla? Una mascarilla es una máscara desechable y holgada que cubre la boca y la nariz. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas dentales, las mascarillas para procedimientos médicos, las mascarillas de aislamiento y las mascarillas para rayo láser son todos tipos de mascarillas. Estas ayudan a impedir que las personas que las usan salpiquen grandes gotas de líquidos corporales, ya sea que las use un paciente o un profesional sanitario. Las mascarillas también evitan que las salpicaduras o los aerosoles lleguen a la boca y a la nariz de las personas que las utilizan. Sin embargo, no están diseñadas ni certificadas para sellarse herméticamente contra el rostro, de modo de prevenir la inhalación de contaminantes transportados por aire. Durante la inhalación, gran parte del aire potencialmente contaminado pasa a través de los espacios que se encuentran entre el rostro y la mascarilla. Recuerde, las mascarillas no son consideradas respiradores y no brindan protección respiratoria. Solamente las mascarillas que estén autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, por su sigla en inglés, pueden ser comercializadas legalmente en los Estados Unidos. La aprobación de la FDA significa que se ha evaluado su capacidad para resistir las salpicaduras de sangre y otros líquidos corporales. Para brindar protección, tanto las mascarillas como los respiradores tienen que ser usados correcta y constantemente mientras sea necesario su uso. Cuando se los usa debidamente, tanto las mascarillas como los respiradores desempeñan un papel importante en la prevención de la exposición a diferentes tipos de peligros. Si necesita la protección de una mascarilla y un respirador, puede utilizar un respirador quirúrgico N95. Los respiradores quirúrgicos N95 brindan protección tanto contra los contaminantes transportados por aire como contra los contaminantes de los líquidos corporales y están aprobados tanto por el NIOSH como por la FDA. Durante el brote de una enfermedad infecciosa como el síndrome respiratorio agudo y grave o la gripe pandémica, se debe utilizar mascarillas y respiradores junto con otros controles e intervenciones que se sepa que prevengan la propagación de la infección. Estos son controles administrativos y de ingeniería como la instalación de pantallas protectoras y el permiso para el teletrabajo y las prácticas laborales como los buenos hábitos al toser, la higiene de las manos y evitar las reuniones concurridas. Para obtener más información sobre protección respiratoria en el trabajo, consulte este sitio web que aparece en su pantalla. El sitio se encuentra en inglés. La mención o exhibición visual del nombre de cualquier empresa o producto de este video no constituye la aprobación de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Este video proporciona una descripción general breve e información general sobre el uso del respirador en su lugar de trabajo. No trata todos los requisitos especificados por la norma de protección respiratoria de la OSHA en el artículo 29 del Código de Reglamentos Federales CFR 1910.134 y no deberá ser utilizado a los efectos de cumplimiento. Consulte la norma sobre protección respiratoria para obtener información completa sobre el uso del respirador en su lugar de trabajo. No trata todos los requisitos especificados por la medicina de la OLGA.